¡Bienvenido a la arena de los dioses de Champions Legion! ¡Prepárate para la batalla! ¡Primera sangre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Aniquilados! ¡La gloria se alimenta de la sangre de nuestros guerreros! ¡Los bordes del imperio están delimitados por mi hacha! ¡Silencio! ¡Ya casi lo tengo! ¿Hay nuevas reliquias por descubrir? ¿Qué? ¿Tienes curiosidad de mi maletín? ¿Quieres ver qué guardo? Acepta mi regalo con elegancia. ¡Bag! No preguntes. La bala te revelará quién soy. Soy la diosa más dulce y mortal. He venido a terminar con su dolor. Ningún corrupto recibirá mi protección. Lo único más tenaz que el acero es el corazón. La poderosa oscuridad no atravesará mi escudo. Nada mejor que golpear enemigos y tambores. La batería es el mejor instrumento. Y yo soy el mejor tocándola. ¡A rogar! Nuevos disfraces y accesorios para el show. ¿No es hermoso? ¡La estrella del show está aquí! ¡Compren sus boletos! Vamos, probemos algunas técnicas. Esto no es una danza. Es combate. ¡Mi combate honrará a mi maestro! Te contaré un secre... ¡Ay, no toques eso! Apresúrate o no tendremos con quién jugar. ¡Los atormentaré hasta la muerte! La victoria solo trajo pena y destrucción. No es tu culpa ser tan ingenuo. La tormenta aparece. El tiempo y la nieve se llevarán todo. Cuando el viento sopla, nada podrá detenerme. Donde reina la oscuridad sin fin. Sus ataques y odio no serán suficientes. ¡En nombre del caos! Más te vale no aburrirme. ¡O verás! ¿Qué es lo que esperas, pequeñín? ¿Acaso tomé la píldora roja? ¿O por qué siento que caigo por el agujero del conejo? ¡Descifrado! Tardo o temprano los tiranos caerán. ¡El Sentinela Divino está en posición de defensa! ¡Los Sentinelas Divinos ya están aquí! ¡El Sentinela Divino atacará a la torre enemiga! ¡Victoria!